Mujer llegó como el son, porque se fue su destino Mujeres nunca le faltan, por muchas es muy querido Pa' que se alegre la vida, primo ahí le va a su corrido Las pachangas del rancho, siempre bien acompañado Disfrutar bien de esta vida, eso siempre le ha gustado En Guanajuato nació, eso nunca lo ha negado Pa' que no tengan más dudas, les voy a decir la neta Le encantan mucho las hembras, no importa huelas o prietas Les voy a decir su nombre, se llama Manuel Mendieta Y ahí le va, primo, hasta Atlanta, Georgia Y arriba la sierra de Quichugo, Anacuato, compa En Suche y en el Primazo, siempre lo ven bien parqueado Se acuerda mucho del rancho y de su alas han tostado Su orgullo y son dos pollitos que pintan pa' buenos gallos Echándose un trago dice, la vida no vale nada Pero como olvidaremos, esa tragedia pasada Su hermano Adolfo el menor, Dios lo tenga en su morada Ya con esta me despido, de mi ranchuelo costero Para todos mis amigos, hay un saludo sincero Un abrazo pa' mis padres y hermanos que tanto quiero